El alba mi amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy toca ganaderos en su hábitat. Y para realizar este reportaje, pues nada, me he desplazado hasta el ayuntamiento de Valderredible, en concreto al pueblo de San Martín del Inés. Ahí me está esperando un jovencillo, un chaval muy jovencillo, que el padre de Leganel le gusta mucho el ganado y tiene cantidad de ganado. Tiene vacas, tiene yeguas y aparte de estudiar se maneja muy bien con ellas. Me está esperando. Lo que ocurre es que siempre, antes de llegar a este pueblo, he cogido cariño a este lugar donde me encuentro, que es el Mirador del Lito, y tiene unas vistas impresionantes del Valle de Valderredible a mis pies. Y aquí es donde suelo hacer las entradas de este reportaje. Nada, que lo ha dicho, que me está esperando este chico, se llama David, en el pueblo de San Martín del Inés, este pueblo que seguro que lo conocen por esta bonita colegiata que tiene. Y nada, vámonos al encuentro de él. Bueno, pues ya estamos llegando a San Martín del Inés. Arriba tenemos donde hacía hace unos minutos la entrada de este reportaje. Allí está el mirador de Elito. Y aquí tenemos ya la entrada del pueblo de San Martín del Inés. Es una zona muy rica en patata. Aquí tenemos el regadío del río Ebro. Tenemos como riegan una zona sembrada de patata. Y aquí tenemos en primer término patata y de fondo panojos. Pues nada, como dije, la entrada del río Ebro. La entrada del pueblo de San Martín del Inés y el río Ebro a la entrada. Dije la entrada del río Ebro, me he confundido. Bueno, la entrada del pueblo y el puente que discurre sobre el río Ebro. Aquí lo tenemos a su paso por San Martín del Inés. Bueno, y esta es la casa de David y ahí lo tenemos. Puntual, puntual. Habíamos quedado a las 8 y cuarto de la mañana aquí en San Martín del Inés. Y aquí lo tenemos. Buenos días, mamá. David, buenos días. Nada, que en este reportaje me tendrá que echar la mano mi hermano. ¿Tu hermano? Sí, que estaba viniendo ahora camino de la nave, o sea que... O sea, que este es un poco más complicado y necesitas la ayuda. Sí, sí. En el otro reportaje que hicimos contigo, que la gente que siga este programa seguro que se acuerda, estuvimos arriba en la lora, ¿no? En la lora, en la lora. En la lora, con vacas y yeguas. Sí. Y nada, que en este va a ser diferente. ¿En este van a estar vacas estabuladas? Sí, van a estar ya las vacas estabuladas porque ha venido pronto este año la sequía y las... Las vas a ver cómo las echamos, Carlos, mezclador y pues cómo están pariendo porque al parir también las cerramos en la nave. O sea, aunque sea pleno verano, están cerradas comiendo silo, comiendo... Sí, maíz y paja. Maíz y paja. Bien. Y ahora por la mañana lo primero que vais a hacer, ¿qué es, David? Pues echarlas a comer y soltar unos jatos mellizos a mamar a una vaca. Oye, ¿y la comida esa ya la tenéis o tenéis que ir a buscarla al... No, la preparamos, echamos paja, lo muele el carro y después vamos echando paladas de maíz y lo van volviendo y después ya lo echamos. Que no recuerdo yo los años que tenías, ¿cuántos tienes, David? 15 y ya he cumplido 16. Y te sigue gustando esto, el año pasado cuando hicimos un reportaje te gustaba, ¿te sigue gustando o ya...? Me encanta, no quito la afición. ¿Cada día más? Cada día más. Creo que te está llamando por teléfono tu hermano, que debe de estar llegando, ¿vale? Habla con él. Bueno, ya estamos junto a la nave. Y aquí tenemos que van a comenzar con las labores que se hacen a esta hora de la mañana. Creo que van a mezclar este forraje que les dan. Mira, Tomás, esto es el carro mezclado. Me envuelve la comida para las vacas. Bueno, pues aquí es nuestra venta, David, que este es el carro mezclador. Donde van a mezclar la comida para luego echarse la hora. Bueno, Tomás, pues este es mi hermano Miguel y vas a hacer hoy el reportaje con él. Porque yo sé más del ganado en monte, encima me gusta hacerlo más en el monte. O sea, que este reportaje que él haga ahí. O sea, aquí en la nave que sea Miguel. Eso. Miguel, buenos días. Buenos días, Tomás. Bueno, primeras horas de la mañana toca comenzar. Ya, las vacas tienen hambre. ¿Qué es lo que vais a hacer en este momento? Vamos a hacer un carro mezclador. Vamos a echar paja y silo de maíz. Que ahora silo de hierba de momento no estamos usando. Pero bueno, para las vacas que tenemos aquí para parir y recién paridas en la nave, para controlarlas, pues echamos una mezcla de un rollo de paja de cebada. Y silo de maíz que tenemos del año pasado, conservado para echar a comer ahora en esta época. Con la seca no tienen las pruebas nada para para hacer. Eso es lo primero que vais a hacer. Eso es lo primero. Pues yo lo que quiero es coger una imagen de cómo hacéis esta labor y luego ya pasamos a la nave con toda la labor que sigáis haciendo. ¿Vale? Bueno, pues poco a poco. Venga, vámonos a ello. Vamos. Bueno, pues ya tenemos ahí... ¿Esto que trae es hierba? Paja de cebada. Paja de cebada. Bueno, pues me comentan que esto es paja de cebada. Aquí vemos cómo lo depositan en el carro mezclador. También observábamos que tenía dos grandes hélices abajo. Bueno, y van a conectar las hélices. Ahí tenemos. Deshaciendo los rollos. Bueno, Tomás, esto es tan bonito. Esto es la paja de cebada que lo está aplicando el carro, como ya ves. Y ahora lo que van a echar es silo de maíz, que es lo que tiene más alimento para envolverlo y que la albahaca la guste y lo coman bien. Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos que... Van a proceder a traer la paja de maíz. Bueno, pues aquí tenemos ya como está cargando el silo de maíz. Ahí lo tenemos. Bueno, pues aquí le tenemos ya echando en el carro mezclador el silo de maíz y que comienza a mezclarse con la paja. Yo te digo. La Julia a buscar otro cazo. David, ¿esta mezcla que le dais ahora se lo volvéis a dar a la noche o a la noche cambiáis y le dais otro tipo de comida? Siempre lo tiene la discreción. En cuanto la cava la volvamos a hacer el carro, pero esto la suele durar para un día, día y medio o dos días. Ya, pero te quiero decir que tanto por la mañana como por la noche le dais la misma comida. Sí, sí, sí. Lo tiene la discreción. Ahora se lo echamos y lo tienen ellas todo el día ahí echado. El silo este de maíz tiene mucho alimento, ¿no? Mucho. Sobre todo el maíz las gusta y encima las gusta mucho. Es un alimento que tiene proteína y que las gusta a ella comerlo. Y encima pues echamos de sustento la paja que tiene fibra y para que tenga un alimento completo. Muy bien. Bueno Tomás, pues ahora mientras acabamos de hacer la mezcla con el carro mezclador vamos a hacer unas cosillas que tenemos que hacer por ahí. Echar a comer cuatro ovejas, soltar a mamar unos terrenos que te lo soltar a mamar y eso por ahí. Vale, te sigo. Vamos a coger unas imágenes de ello, Miguel. Bueno, pues estos son unas terrenos que he hecho que soltar a mamar. Sí. Y hay dos. Es aquel pirinaico y este que es cruzado de flevis con una vaca negra. Este es cruzado de flevis. Sí. El padre es flevis de inseminación y la madre es una vaca negra. Sí. Está aquí a mis espaldas. Y estos que tenemos aquí son... Y esos son cruzados y el otro y el más pequeño es pirinaico. Lo que pasa es que el pequeño tiene que mamar a la madre de este porque la vaca parió sin leche. Y al no tener leche pues le echamos a mi mamá a la negra que es la madre del flevis. O sea que... Ese es cruzado. Y el que está tumbado le sacamos de cuno y está mancado de atrás y bueno pues está para un arcor. No vale para llevarlo a la feria. Muy bien, pues con Miguel cuando quieras procede a echarlos a mamar. Aquí tenemos que bonito el que tiene cruce de flevis. Esta vaca es una vaca negra que ha estado enferma y por eso está tan delgada. Y al estar enferma pues las enfermedades pasan factura sobre la carne. Pero bueno, ha salido adelante y ya cuando quitemos la ternera pues ya mejorará. Vamos a pasar a la que está criando a dos. ¿Estamos amando los dos ahora mismo? Sí, sí. Pues vamos allá. Esta es la vaca negra, la madre del flevis y está criando a los dos terneros, al pirinaico y al cruzado. Oye Miguel, ¿por qué fue similar la del flevis? ¿Queréis haceros de esa raza? Bueno, pues porque como tenemos 200 vacas siempre una pinta dentro del rebaño pues se la conoce mejor que las que son todas del mismo color. Entonces, pues por eso. Y bueno, pues si tenemos una pinta nos gusta, no pasa nada por tener alguna. Pero la juzgada es que salió macho y ahora pues tendremos que seguir intentándolo. ¿Y no le vais a dejar para nada más? No, no, no. El macho no se puede dejar porque hay que dejar algo de raza pura para facilidad de parto. Entonces, que la madre es cruzada de pinta con limosín y el padre Flevis, pues fíjate qué pilasangres tiene. Ya. Oye, lo que tenemos en esta nave que vamos a ir grabando, está todo para parir. Están recién paridas muchas y otras, y las que quedan son para... Por eso las tenemos aquí, para controlar los terneros, las diarreas y eso, si las cogen de pequeños. Y las vacas controlan los partos, donde mejor se las ve. Oye, Miguel, me comentaba antes tu hermano David que me podías, dice, luego, que no se le olvide a mi hermano Miguel contarte lo del avistador del parto, que lo tenemos en alguna vaca. ¿Sí? ¿Me lo puedes hablar de ello? Sí, luego, ahora, como ha parido la última que lo tenía, lo tengo quitado, pero vamos, te lo puedo poner o podemos probar a ponérselo ahora cuando las hecha a comer, para que veas cómo funciona. Sí, me parece interesante porque nunca he cogido ninguna imagen de ese aparato. Y eso, es un cacharro que se coloca en el rabo de la vaca, un aparato, y cuando la vaca empieza a parir, como menea mucho el rabo, pues manda un mensaje a dos móviles que tenemos al eso. Y si no estamos uno u otro, pues si no avisamos a los que estén aquí, para que si no tiene problema, normalmente cuando hemos llegado ya ha parido. Pero si viene algún problema, pues viene bien, porque las ayudas y le sacas vivo. Muy bien. Si se pone a parir a las 3 de la mañana y vienes a las 8 como solemos venir, pues te encuentras con lo que te encuentras. Bueno, Tomás, pues vamos a echar unas ovejas que tengo aquí por capricho. Tengo 20, pero bueno, tengo aquí unas que he quitado las crias hace poco y unas recién paridas. Y las tengo aquí en la nave para tenerlas controladas, porque el zorro si no me come los lechazos. Ah, claro. ¿Y también las echas pienso? Sí, bueno, las echas un poco pienso y un poco hierba. ¿Qué tipo de pienso es el que echas a las ovejas, Miguel? Bueno, un poco como son. No es específico, es de los terneros. ¿De los terneros? Sí, de los que uso para echar a la torba en los terneros. No he hecho un pocaillazo tampoco. Como has hecho alguna cantidad significativa, tampoco las hace... Oye, ¿qué raza de oveja es, Miguel? Estas son ovejas churras, las que son originales, de Castilla. De Castilla. Aquí como estamos pegados a Burgos siempre hemos tenido estas ovejas. Son las churras. Estas en Cantabria no se suelen ver. Claro, claro, es que yo no las había... Estas son de aquí, de esta parte, o bueno, ya aquí como estamos a 10 kilómetros de Burgos, pues son las churras. ¿Y hay alguna diferencia con la oveja que tenemos aquí en Cantabria de carne o sabor? Bueno, yo creo que los lechazos, estos infiltran mucho más la grasa para asar. El lerma y eso que habréis oído 100 veces es el lechazo churro. Es mucho mejor, más largo y más que el lechazo de las carlanzanas o de otra raza de leche, claro. Estas son, se pueden ordeñar, pero tampoco son las más propicias a ordeñar. Estas se dedican normalmente al lechazo de que es con el de que pare. Con 20 días o así ya pesa 10 kilos vivo, 10 o 12 kilos vivo y es lo que se destila para asar. Pero como tienes un poco, me comentabas que lo tienes un poco como hobby. Sí, tengo 20 porque mi padre en su día tuvo muchas y bueno, a mí siempre me han gustado y tengo 20 pues para hacer 4 huertas de la familia que tienen árboles y eso, pues estas, en vez de tener que desbrozarlo, pues lo hacen ellas. También me cuenta tu hermano que aparte de las ciento y pico vacas que tenéis, también tenéis yeguas. Pero vamos, el plato fuerte son las vacas, ¿no? Sí, bueno, el plato fuerte son las vacas y las yeguas lo compaginamos bastante bien porque al final las vacas y las yeguas las tenemos en el mismo sitio, tenemos unas 70 yeguas. ¿70? Bueno, que no está nada mal, ¿eh? 70 yeguas hispanobretonas, estamos en la asociación de hispanobretón de manadas de aquí de Cantabria y las tenemos todas con carta, las yeguas. Y vacas tenemos pues unas cuantas piranaicas puras con carta, pero seguimos teniendo vacas cruzadas de limosín, vacas moras de cuando se tenían pintas y de todas las razas. Pero bueno, unas tenemos eso, pero nos van también las cruzadas como las piranaicas, entonces las seguimos manteniendo. Los machos son piranaicos todos. Tenemos cuatro toros piranaicos y bueno, alguna pues como capricho la inseminamos de algún belga o tal, pero lo normal es monta natural y las controlamos los partos para que empiecen a parir las vacas ahora en agosto, la mayoría paren ahora en agosto y de agosto hasta invierno están pariendo. En primavera las solemos echar al monte para que aprovechen los pastos comunales y entonces no nos tenemos que preocupar nosotros de ellas y hacemos la hierba, mientras tanto. Pues si te parece Miguel, ya una vez que hemos cogido una imagen de esta oveja churra, antes de que procedas a charlas de comer a las vacas, que se está terminando ya de moler, ¿no? Sí. ¿Me muestras el avisador de parto, que no se nos quede? Sí. ¿Vamos a verle? Vamos. Venga, vamos a verle. Bueno, espera, Tomás, antes de ver el avisador, vamos a poner a esta cordera mamar a las otras ovejas, que ya las he quitado a las crías porque la madre tiene poca leche, y entonces la pongo a las otras ovejas, no sé, cuantos mientras la mamar. Vale, perfecto. Bueno, pues ahí que tenemos que, una vez que Miguel ha sujetado a esta oveja, que no es su madre, rápidamente la corderilla ha ido a mamar. Su madre no tiene leche. Bueno, pues ahí tenemos cómo aprovecha esta corderilla, que pasa hambre, con la poca leche que da su madre, en un pecho perdido. Y aquí aprovecha que están sujetando a esta otra oveja. Así. Bueno, pues aquí tenemos a Miguel, el padre de estos chicos, de Miguel y de David. Buenos días, Miguel. Buenos días. Que lo tienes bien, pero que bien montado. Mucha maquinaria, pero vamos, tu dinero te habrá costado, pero... Bueno, pues ese es nuestro principal problema, en este sector, al final no puedes hacer nada, si no es a base de maquinarias y de los adelantos, pero que también es nuestro handicap, claro, porque al final no haces más que todo lo que ganas, volverlo a gastar en otro eslabón de la cadena. Pero como es una cadena sin fin, pues ese es nuestro principal problema. Dentro de mi particular idea, pues aunque sea un poco egoísta, pienso que hasta cierto punto es bueno que los hijos se dediquen a lo de los padres, porque si no, imagínate tú a ver qué solución le das a toda esta pila de dinero que se mete en estas cosas, si no sirve para ello. ¿La carne está bien pagada, Miguel? No, 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 no está bien pagada y ahora mucho menos, vamos, o sea, ahora mismo en el tiempo, en estos tiempos que estamos viviendo, vamos, estamos, yo por lo menos en mi caso lo veo, subsistiendo, estamos subsistiendo, porque es increíble, ahora mismo lo que se han bajado los terneros, lo que se ha bajado la carne es normal, o sea, hay que entender que si resulta que los restaurantes la mayoría están cerrados y que los extranjeros no han venido, entonces todo lo que se consumía antes, pues ahora no se consumirá, pero no sé a dónde vamos a llegar en esta situación. Bueno, y que lo que yo digo, que sí, que es muy bonito, muy fácil, muy cómodo, mucha maquinaria, pero esa maquinaria también da muchas averías que hay que ir restando del producto final del año. No cabe la menor duda, no cabe la menor duda de que al final todo lo que tienes hay que mantenerlo, y el mantenimiento es un coste muy importante de lo que sacas de rentabilidad, claro. Muy bien, Miguel. Miguel, ¿cuándo sabéis que esto ya está molido? ¿Por qué llevan tiempo moliendo? Bueno, lo de estar molido más o menos, a ojo de hacer muchos, lo medimos, aquí el único aparato que tiene es este, que te marca el peso de cada cosa, ahora te marca el total de la mezcla de la paja de cebada y la maíz que hemos echado. 1.030 kilos. Eso es lo que tiene, pero bueno, como hacemos muchos, y cada uno eso, pero este yo creemos que ya está molido y se lo vamos a descargar a las bancas. Muy bien, perfecto. Bueno, pues ya tenemos ahí el carro mezclador, que va a entrar aquí en este pasillo y va a proceder a ir echando de cámara a las bancas. Aquí tenemos a Miguel, ¿cómo las va? ¿Qué es lo que estás haciendo, Miguel? Bueno, trabarlas, poner las autocasturas para que se queden amarradas. Vamos, porque tenemos que apartar una al primer apartado y así nos es más fácil, se amarran todas y la metemos al primer apartado. Miguel, aquí lo que tenemos todo son mixtas y pireneicas, ¿no es eso? Sí, aquí ya se ven las vacas, las que son color crema, lo que pasa es que la mayoría de nosotros, aunque sean pireneicas, las escornamos por manejo. Las que tienen cuernos es porque no las pensábamos criar o las hemos comprado, no han hecho falta. Y lo demás, pues las otras son mixtas, pero independientemente, las escornamos a todas. Ya tenemos aquí el carro mezclador. Bueno, pues ya tenemos aquí la mezcla que está cayendo del carro mezclador. Miguel. Creo que me lo has dicho antes, pero esto lo hacéis por la mañana y por la tarde, dos comidas al día. No, le solemos hacer cuando lo acaban. Es decir, hoy seguramente con esto para todo el día tengan. Pero igual a la tarde, si las queda poco, en vez de esperarlas esta mañana, como hemos hecho ayer para que lo limpiarían, pues se lo hacemos otro a la tarde, depende. Hacemos según función, vayan comiendo. Vale, vale. No por horas. Oye, y de los 1.030 kilos que hemos visto en el mezclador que teníamos, ¿cuántos kilos aproximadamente hay de cada cosa? El rollo de paja viene a pesar unos 230-240 kilos. O sea, que le has echado dos rollos que serían... No, un rollo. Un rollo y el resto es maíz. Ah, vale, vale. Es decir, los otros 900 kilos son de maíz. Ahí echamos la paja, al final es para llenarlas, pero el alimento es la maíz. La paja es, pues para que lo coman envuelto, no se caguen mucho si comen solo maíz y pues las llenen un poco más la tripa y rumien con la paja. Y como son vacas paridas, casi todas, o para parir, ¿este alimento es bueno para la leche, para que den más leche? Bueno, pues es el alimento que ahora disponemos de él, porque lo hacemos así y después ya las hacemos una mezcla de paja, silo de hierba y maíz. Pero ahora, como el silo de hierba no ha cumplido todavía todo el periodo que tiene que hacer para el silao, pues aguantamos más para eso. Y el maíz que hemos guardado el año, pues no. Pero sí, a mí, yo estoy contento con ellas. Las vacas acaban de bajar del monte antes de parir, es decir, que no lleva ninguna más de un mes aquí. Y yo creo que las vacas están buenas de carne, porque no le falta ser muy defendido para... Yo sé que tu hermano David, con lo jovencillo que es, está enamorado de esta profesión y va a más. Cada mes que le veo, cada mes más enamorado he estado de ella. ¿Tú trabajas aquí porque hay que trabajar en algo, porque no hay otra cosa o te gusta? Yo siempre me he quedado aquí porque me ha gustado desde pequeño, como mi hermano David, también me gustaba y por eso nos hemos quedado. La diferencia es que cuando nosotros nos hemos quedado, mi padre estaba solo y teníamos menos y hemos hecho esta estructura y hemos subido de vacas, que ahora él ya lo tiene, pues puede tener más hobby porque no tiene la obligación, la responsabilidad como nosotros, es que a mi padre estaba solo y le teníamos que ayudar. Ahora él ya viene a comer con los amigos o tal, pero le sigue gustando. Yo me he quedado porque me ha gustado de siempre. Yo he estado estudiando en ERAS para técnico agropecuario, para quedarme, para quedarme aquí con la, para seguir con la ganadería. Bueno, hasta las cuatro que tenemos apartadas porque están un poco más peor de carne y eso las vamos a ayudar un poco con harina, porque a una como cría dos terneros, diez, y las otras han estado malas, pues las echamos. Bueno, las cuatro primeras que tenemos aquí. Vale, perfecto. Ahí le tenemos cociendo harina para ayudar a estas vacas, a estas cuatro primeras que nos comenta que están criando y están más delgadas. Ahí tenemos como en mezcla y les está agregando la harina. Bueno, Tomás, este es el avisador de partos que habíamos hablado. Sí. Este se carga con un cargador como el teléfono móvil y da la batería para varios días. Se coloca en el rabo de la vaca. Sí. Se coloca en el rabo de la vaca y la vaca cuando se la ajustas, el vaso tiene la medida para varios razas, pues claro, cada raza tiene un rabo de distinto grosor. Sí. Entonces, pues cuando la vaca se pone de parto, mueve mucho más el rabo de lo habitual. Sí, sí. Y entonces, pues este detector, cuando lleva ya más de media hora moviendo el rabo la vaca, pues nos avisa los teléfonos móviles que le tenemos enchufado. Entonces, avisa que la vaca, esta alta actividad de la vaca está de parto. Y entonces, pues si viene, si normalmente, si viene todo bien, con el primer aviso ha parido. Pero si hay alguna que la cuesta más o tal, suele dar dos avisos, que son dos horas. Pero normalmente, vamos, para que falle una vez ha dado muchos, muchos aciertos. Puede fallar a veces y en la hora de moscas, en la mediodía, pues igual da algún falso aviso porque mueven para mosquear. Pero si no, vamos, es un acierto, vamos, yo es una cosa que no me arrepiento de nada de haberla comprado. Bueno, nos comentaba tu hermano, David, esta mañana, que le gusta más el ganado arriba, en el puerto, en el monte. ¿A ti te gusta más la nave? Bueno, yo, a mí me gusta controlarlas los puertos y eso y por eso las tenemos en la nave. En el puerto es imposible, imposible controlarlas y hay muchas bajas. En cambio aquí, las bajas se reducen, vamos, a un 1% porque estás muy pendiente de ellas, en la de casa. Que el ganado que tenéis prácticamente es mucho mixto. La mixta no será de problemas de parto, ¿no? Bueno, pues no es que sea de problemas de parto, hay veces que vienen mal colocados o cosas de esas. Y entonces ya no es que de la cría grande, pero si el ternero viene mal colocado o tal, pues el problema ya le tienes. Es así. Pues muy bien, Miguel, muchísimas gracias. ¿Vale? Bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima, porque tenéis tanto ganado que seguro, seguro que me tenéis por aquí en cualquier otro momento. Cuando quieras, ya lo sabéis. Bueno, pues nada, estuvimos en San Martín del Inés, pensábamos hacer el reportaje con David, pero David es buen hermano y ha dicho no, de luego mi hermano. A él le gusta además mucho más el tema de la nave, a mí me gusta el monte, pero hemos visto que cualquiera de los dos está muy, muy metido en el tema de la ganadería y es una verdadera joya estar con ellos entre ganado. Que nada, que esto ha sido todo. Volveremos a este pueblo, volveremos con nuestros hermanos, pero eso será otro día. Así que, hasta entonces. El alba, mi amigo, del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí.